Aquí comienza el Polideportivo, todo el deporte amateo rafaelino. Es el único programa que refleja la lucha y el esfuerzo de sus protagonistas. El Polideportivo. Treinta minutos donde te mostramos que cumplir metas y alcanzar objetivos se convierten en la esencia de la superación. El Polideportivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es el programa 357 del Polideportivo. Y en este programa vamos a estar hablando de fútbol femenino porque llegó a su fin el torneo Apertura. Estuvimos allí en la definición y estuvimos con las grandes protagonistas, con las ganadoras de este torneo, las chicas de 9 de julio. También vamos a estar hablando de este gimnasio ERA que tiene muchísimas cosas para ofrecerle a todos aquellos que les interesa bailar, diferentes ritmos como árabes, latinos. Bueno, vamos a estar charlando también con las profes del gimnasio. En este programa vamos a estar hablando de lo que se viene. Esta velada boxística muy importante, allí en el Club Almagro, organizado por la Escuela de Box Ángeles Blancos, con la posibilidad de tener tres profesionales que hacía mucho tiempo en Rafaela, que no había tres profesionales peleando en una misma noche, en una misma velada. Así que vamos a estar hablando y promocionando un poquito lo que va a ser esa noche. Y también en este programa estuvimos charlando con Mauro Agostini, nuestro cirquista más importante que tiene en la ciudad de Rafaela, que está en plena pretemporada, estuvimos charlando con él y con su profe para hablar de todo lo que tiene que ver con esta pretemporada y los entrenamientos específicos para todo lo que se viene para él allí en Italia cuando esté partiendo ya a mediados de agosto. Todo esto lo estamos viviendo en este Polideportivo 357. Hablamos de lo que pasó el sábado por la tarde allí en las canchitas del barrio Luján, se estuvo definiendo el torneo Apertura, este torneo de fútbol femenino donde se llevó el campeonato, quedó el campeonato en manos de las chicas del 9 de julio, así que estuvimos charlando con las protagonistas. Bueno, parte del equipo que ha salido campeón este sábado, el equipo de 9 de julio, chicas, bueno, me imagino que muy contentas, felices. Felices, una alegría enorme, sí, contentas. Bueno, cuéntenme lo que ha sido esa experiencia porque además jugaron con las anteriores campeones, las Diamantes, que además son un equipo muy fuerte en Rafaela. Sí, la verdad juegan muy bien, partido muy difícil, pero bueno, lo pudimos sobrellevar, ¿no? Y bueno, muy contentos. Me imagino. Bueno, ¿y cómo se desarrolló todo el torneo en general para ustedes? No, bien, aparte mucho apoyo de lo que es el director técnico, siempre nos guía y nos ayuda para poder dispersarnos en la cancha, así que por suerte y gracias a Dios, contentas todas por haber llegado hasta acá. Seguro, me imagino. Bueno, entonces, dignas campeonas, podemos decir. Sí, sí, la verdad que sí. Gracias a Dios. ¿Y cómo fue el nivel del campeonato? Contame un poco, Susi. ¿De nuestro equipo? ¿En general? En general, no, tiene un muy buen nivel, muy buen nivel. Porque bueno, las Diamantes, Zucitas también en su momento habían sido campeonas, en este caso quedaron últimas, pero siempre buen nivel de después. Diamantes, Zucita, Mayito, todo equipo que aparte siempre están luchando en el primer puesto y en el municipal han ganado también. No, no, muy buen nivel de fútbol. Bueno, cuénteme cómo fue ese partido. ¿Por qué? Ahí nomás, uno a cero lo ganaron. Me dijeron que atajaste un montón, que fuiste la figura del equipo. Bueno, gracias. Sí, fue un partido, digamos, nosotros con un empate salíamos campeonas. Así que entramos un poquito, sí, porque hicimos creo que un campeonato perfecto. Porque desde que arrancamos, la primera fecha tuvimos primera y terminamos primera. Así que creo que es justo el triunfo, más que merecido por las chicas. Pero el partido fue un partido duro, fue limpio, muy transparente, no hubo fules. No, muy buen partido, de buen nivel de fútbol. Tienen que verlo, muy bueno. Seguro, eso, bueno, demuestra lo que usted me está diciendo. Primero que fue limpio, que entre mujeres no hay tampoco esa competencia de matarse, de hacerse mal, de lastimarse. La idea es juntarse, como lo habíamos charlado en las primeras fechas, a pasar un sábado diferente, reunirse, divertirse. Me imagino que después se quedarán a ver los otros partidos. Es diferente el espíritu. Sí, imagínate, hay chicas jovencitas, hay mamás, hasta abuelas hay. Así que vamos a divertirnos, a pasarla bien y hacemos un deporte que nos gusta. Seguro, exacto, acá tenemos muy chiquitita. ¿Vos cuánto haces que juegas al fútbol? Más o menos cinco años. ¿Y cuántos años tenés? 17. O sea, sos re chiquita y ya saliste campeona. Sí. Sí, no sé. Sí. Bueno, a ver, vos también sos muy chiquita. 18. ¿Y cuánto haces que juegas? También hace cinco años con ella y mi mamá empecé. Ah, Susy, esta es tu hija. Sí, es mi hija. O sea que acá tenés el futuro. Sí, acá está la familia. Que todos juegan al fútbol. Y bueno, tenemos el apoyo del marido, los chicos, los hermanos, sí, sí. Ni a la verdad. Chicas, bueno, felicitaciones. Este torneo termina este año. Bueno, continúa el año que viene. ¿Cuál es la idea de ustedes? No, no, paramos una semanita y arrancamos el... Ah, ya enseguida. Sí, sí, porque este es el clausura, apertura. Y después se juega el clausura y después se juega un absoluto de los dos campeones. Exacto. O sea que no son las campeonas del año ustedes. No, no, somos la campeona de la apertura. De la apertura. Se juega el clausura y después el campeón. Pero se nos puede dar también, que seamos del clausura. ¿Por qué no? Hay fe, hay fe. Hay equipo. Bueno, chicas, felicitaciones. Gracias, gracias. Sistema Constructivo Village Envíos a domicilios gratis. En este bloque estuvimos charlando con las profes del gimnasio ERA. Este gimnasio que tiene muchas actividades que tienen que ver con los ritmos latinos, con los bailes, con la danza árabe, con el pole dance, lo que el famoso baile del caño. Bueno, todas estas actividades las podés encontrar allí en el gimnasio ERA. Estuvimos charlando con las profes. Bueno, desde el Centro de Entrenamiento y Estética ERA, con las profes, para que nos comenten todas las actividades que tiene realmente el lugar, realmente impresionante. Mari, bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Gracias por venir. Y bueno, sí, la verdad que este año, aparte de todas las actividades de entrenamiento, como RPM, Body Pump, entrenamiento funcional, pilates, que ya veníamos haciendo, incorporamos todo lo que se refiere a la danza, también como otra alternativa para la gente que necesita hacer actividad física y por ahí no se engancha tanto en la gimnasia tradicional. Entonces, bueno, incorporamos lo que es danza árabe, zumba, danza jazz y free dance y pole dance, que sería como el baile del caño más conocido. Exactamente. Más conocido como el baile del caño, sí. Bueno, vamos a charlar con la profe de zumba para que nos cuente de qué se trata esto. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Virginia Bornia, yo estoy a cargo de zumba, que es una nueva disciplina, es muy nuevo, no se conoce. Y bueno, el zumba es un baile que combina series de rutinas aeróbicas y le fusiona distintos pasos de ritmos latinos, como la salsa, la bachata, el reggaetón, que están tan de moda. Y eso es lo que hace que la actividad sea más divertida y más atrapante. ¿A partir de qué edad más o menos lo pueden hacer? No, lo pueden hacer de todas las edades. No hay límite de edad, es para todo público. Solamente hay que venir con ropa cómoda y con ganas de divertirse, porque es una actividad linda, es linda y... Bueno, y aquí con la profe de danza árabe, podemos decir internacional. La profe, ¿cómo es tu nombre? Claudia, buenas tardes. Claudia, contanos un poquito, bueno, ¿qué son las danzas árabes? ¿Y qué, cómo es la actividad que dan aquí en el gimnasio? Bueno, este año decidimos hacer un seminario de danza árabe, que se lo da hasta fin de año, se le entrega el certificado avalado por la SIAD y más adelante vamos a tomar exámenes, vamos a incursionar en los concursos, seminarios. Y contame un poquitito, bueno, la actividad, qué días la hacen, qué horarios tienen, a partir de qué edad y cómo es más o menos la danza. Bueno, los horarios son miércoles y viernes de 6 y media, 7 y media, no tiene límite de edad, cualquier persona que esté decidida a aprender, a tener movimiento, puede incursionar tanto chicos como grandes. Yo he llegado a tener alumnos de 71 años, así que no hay ningún inconveniente. Y bueno, la danza árabe es, en el idioma árabe, es el nombre Raksharki, quiere decir danza árabe o danza del vientre. Y es un movimiento donde se puede fusionar el ritmo con el movimiento, es la disorción corporal. Aquí en esta parte de América creo que se hizo también más famosa con la parte de Shakira, ¿verdad? Sí, ese digamos que es belly dance, es la danza árabe un poco más fusionado con el jazz, más contemporáneo. Chicas, bueno, además me decías, Maru, que estas actividades también hay pole dance, gimnasia jazz, contanos un poquito. Pole dance, que bueno, también como decía antes, más conocido como el baile del caño, que también es una fusión de danza con fitness, como decía ella del zumba, también tiene movimientos de gimnasia y movimientos de danza y mucho de acrobacia, porque al trabajar en el caño también, ¿viste? La parte aérea, digamos. Claro, todo lo que es trepada, inversión, que bueno, también eso es un buen ejercicio, porque por ahí uno no se da cuenta al bailar que está haciendo gimnasia, pero el del cuerpo trabaja y solamente, no solamente para, digamos, para lo que es quemar grasas y todo lo estético, sino también para lo mental, para liberar endorfinas, para sentirse más relajado, para... La parte de elongación y de estiramiento también tiene que ver, ¿verdad? También, eso también, lo que trabajan mucho eso es en danza jazz y free dance, que hacen más, bueno, es más danza, digamos, pero también puede venir cualquiera, porque el grupo recién empezó ahora este año, así que están empezando bien, bien de cero. También distintos horarios se pueden acercar aquí al gimnasio, porque me imagino que con todas las actividades que hay, no se deben acordar todos los horarios, pero bueno, al que le interese puede venir y averiguar. Hay mucha variedad de horarios, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media de la noche de corrido. También, sí, los horarios de danza jazz tenemos a las 4 y media, después hay a las 6 y media y a las 7 y media. Bueno, danza árabe a las 6 y media, miércoles y viernes, zumba a lunes y miércoles a las 2 y media, hay mucha variedad de horarios. Y como les decía también, lo innovador puede ser también que se hacen coreografías y además y después se pueden presentar también como muestras para que la gente vea lo que está desarrollando el gimnasio. La idea, sí, es la idea, la idea es a mitad de año o a fin de año organizar una muestra como para que vean el trabajo de todo el año, aparte nosotros recién este año empezamos con tantas... Con tantas actividades. Con tantas actividades, sí. Todo lo del caño que me imagino que cuando las mujeres le dicen a los maridos que van a aprender caño, bueno, por lo menos quieren verlo, a ver de qué se trata. Sí, sí, la verdad que es muy lindo, la música que se usa es música moderna, como en zumba, como en árabe, tratan de hacer coreografías con música moderna para que también la gente se enganche, digamos, tengan ganas de bailar, se incentiven. Ni habla, bueno chicas, felicitaciones por todo este emprendimiento porque son cosas realmente originales, diferentes a lo que uno tiene acostumbrado y por ahí como lo decía la profe, la gente por ahí está un poco cansada del gimnasio tradicional que también lo pueden encontrar aquí, ¿verdad? También, también tenemos clases de body pump, de RPM, de entrenamiento funcional. Pero bueno, para el que quiera algo diferente, también se puede hacer. Hay otras propuestas, sí. Bien variadito. Los esperamos. Felicidades. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Chao, gracias. Gracias. En el Sener Pinturas encontrás todas las marcas y pagás con todas las tarjetas hasta 6 cotas sin interés. En el Sener Pinturas, calidad que pinta bien. Te estamos cuidando. Te estamos cuidando. Guardia Urubana Rafaelina. Te estamos cuidando. Ciudad de Rafaela. Ciprés, créditos a comercios y personales, tasa fija en pesos, con aprobación inmediata. Solicite promotor al 42739. Ciprés, San Lorenzo 137, Rafaela. Hablamos de lo que se viene el domingo por la noche, en realidad por la tardecita, tipo 20 horas en las instalaciones del Club Almagro. Se va a estar llevando a cabo una velada boxística muy importante, teniendo en cuenta que habrá siete peleas, tres de ellas profesionales, esta velada que además tiene la idea, su organizador, de que sea una velada que empiece más o menos a las 8, pero a las 12 de la noche, a las 0 horas, que esté terminando, que sea algo prolijito para que toda la familia pueda compartir también lo que tiene que ver con este deporte que tanto nos apasiona. Bueno, junto a los tres profesionales que van a estar peleando este domingo por la noche en esta velada boxística, bueno, me imagino chicos, con toda la expectativa y ya preparados para lo que se viene el domingo. ¿Cómo andás, Lucas? Hola, muy buenas noches. Gracias por abrirnos las puertas del canal. Y sí, estamos preparados a full y con toda la expectativa, no vemos la hora ya que sea el domingo. Cuéntenme un poquitito, bueno, en el caso de ustedes dos van a estar debutando en el profesionalismo, ¿verdad? Sí, sería Mujica, tiene ya una pelea profesional y nosotros dos vamos a debutar. Y además, bueno, ustedes dos son hermanos, ¿verdad? Sí, somos hermanos. Y todos los tres están practicando en Box Los Ángeles Blanco. Estamos en el mismo gimnasio y bueno, estamos preparando muy duro porque es lo que ya venimos hace rato, hace años ya queriendo lograr esto y por fin se nos dio la oportunidad, así que estamos bien preparados para poder ganar. Me imagino. Bueno, Nico, Nicolás, contame un poquitito, vos sí ya tenés una pelea profesional. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, yo ya tengo una pelea profesional. Lo importante me imagino es la experiencia de ya sacarse el casco, manejarse de otra manera, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, es mucho mejor, es otra cosa diferente a la amateur. También me imagino que con toda la expectativa, contame un poquito cuál es tu pensaje y ¿sabés cuál va a ser el rival del domingo? Sí, bueno, el contrincante mío viene de Arcilia, un chico que yo ya peleé en amateur, mis kilos son 63 kilos. O sea que más o menos ya lo tenés visto. Sí, 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 por supuesto, ya en sus tiempos cuando tuvimos que enfrentarnos, salimos un empate de los dos, así que bueno, ya lo conocemos y vemos qué es lo que pasa el domingo. Bueno, por tu lado, Lucas, ¿cuál es tu pensaje y cuál va a ser tu rival? Bueno, mi pensaje es hasta 59 kilos 500 y es Luis Barrera de Ceres y un pibe también que ya nos pudimos cruzar en amateur y le gané, así que bueno. ¿Lo tenés visto también? Ya lo tengo visto, pero ahora esto cambia todo, ya es otra forma de pelear y bueno, estamos preparados para esto, así que bien, me siento re bien y vamos a ver lo que salga. Bueno, ¿y por tu lado, Mauricio? Mi pensaje es de Mini Mosca, también es un chico de Entre Ríos, la verdad no lo conozco, Simeanes. O sea que para vos va a ser tu primera vez contra el rival. Es mi primera vez y estamos preparados para esta pelea y bueno, vamos a ver qué pasa. Seguro, bueno, a ver, cuéntame un poquito el domingo a las 8 en las instalaciones del Club Almagro, ¿verdad? Sí, en el Club Almagro y también va a haber cuatro peleas amateur, así que lo esperamos a todos, si quieren ir, lo esperamos para que disfruten una noche, una velada boxística que... Promete. Y hace años también que no se hace acá en Rafaela, tres peleas profesionales. Eso es muy importante, o sea que va a haber siete peleas, cuatro amateur, tres profesionales, pero hace mucho tiempo que no teníamos tres profesionales en el ring. Y tampoco de acá de Rafaela. Y esa es la oportunidad, esa que se nos abrió la puerta a nosotros, que somos de acá de Rafaela y se nos da la oportunidad de estar acá de local también, es algo bueno, así que vamos. Así que esperamos, esperamos e invitamos a toda la gente que le interese el boxeo. Bueno, además está bueno porque es un domingo, es un lindo horario para que se acerquen a un club tradicional también de la ciudad, bastante céntrico. Me imagino que hay mucha gente para agradecer esta posibilidad, ¿no? En realidad sí, esperamos y agradecemos principalmente a Daniel Blanco, que es mi papá, ¿no? Que gracias a... A mí es su promotor y su entrenador, ¿no? Gracias a él estamos donde estamos y vamos a estar donde tenemos que estar el domingo a las 20 horas y bueno, lo esperamos a todos y... Seguro, también sé que los estuvo apoyando la municipalidad de Rafaela, Diario Castellano, algunas empresas también que acompañan siempre todo lo que tiene que ver con el boxeo de Rafaela, ¿no? Sí, también queremos agradecer al círculo rafaleino que también nos dio una mano muy grande para que esto también se pueda hacer y bueno, yo quiero mandar un saludo también, si puede ser, a toda mi familia que es la que me apoya cada día y a mi hijo y bueno, así que voy a cumplir este sueño que ya vengo remándolo hace 6 años, así que quiero demostrar a la gente lo que vengo logrando y quiero demostrárselo arriba al RIN, voy a dejar todo para demostrarle todo a la gente lo que aprendí de estos 6 años, también gracias a mi técnico que es mi papá, Daniel Blanco, así que... Bueno, le vamos a dejar también a Nico que también salude y agradezca a quien quiera esto. Bueno, primero y principal saludar a mi técnico y darle las gracias por todo lo que hizo por mí y por los chicos también, ¿no? Y por todo lo que hizo. Y me imagino que el domingo a la noche ahí se verá todo el entrenamiento y todo el esfuerzo que están poniendo, seguramente vamos a estar allí con las cámaras, así que mucha suerte chicos y lo que quedan de estos días a seguir entrenando. Dale, muchas gracias a ustedes y bueno, el domingo nos vemos, hasta el domingo. Gomería Betorelli, representante Firestone y Bridgestone, venta de llantas y neumáticos de todo tipo, Rosario 889. Mudate conmigo. En RIMAX somos más de mil agentes inmobiliarios trabajando para vos en todo el país. Alcanzá lo que soñás, mudate a la vida que querés. rimax.com.ar RIMAX ¿Querés aprender a bailar? Venía a Estil Dance. Brasil y Ciudad de Esperanza. Teléfono 15669312. En este bloque hablamos de ciclismo. Estuvimos junto a Mauro Agostini allí en el gimnasio palestra donde están los profes encargados de su preparación física. Mauro está haciendo un trabajo diferenciado en estos tres meses que le quedan allí prontamente por el mes de agosto. Está viajando a Italia para todo lo que tiene que ver con la ruta. Así que estuvimos charlando con el profe Hugo y con Mauro para que nos cuenten de qué se trata este trabajo especial. Bueno, desde el gimnasio palestra con el entrenador Hugo Díaz y con Mauro para hablar de esta, podemos decir, mini pretemporada que estás haciendo, Mauro, aquí en Rafaela. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. Bueno, estoy muy bien. Estamos contentos por empezar en el gimnasio palestra junto con Hugo y con Gabriel. La preparación para la nueva temporada, la otra parte de la temporada. Arrancamos ahora una pequeña base de gimnasio para luego hacer estos dos meses que nos quedan bien hasta julio de ir a Italia a hacer la parte de fondo para luego empezar con el Panamericano y las Copas del Mundo y el Mundial. ¿Cuánto tiempo te vas a estar quedando? Bueno, ya hace unos días, un mes más o menos que estás en Rafaela. ¿Cuánto tiempo más te vas a estar quedando? Y ahora me va a quedar dos meses más. Después vamos a ir a Italia, hacemos una parte de fondo, de carreras de ruta para empezar a agarrar nivel y bueno, después ya no iremos a México para el Panamericano. O sea que Hugo y Gabriel te tienen tres meses para trabajar todo lo que han proyectado, ¿verdad, Guido? Sí, sí. Nosotros estuvimos en contacto con los seleccionadores de él. Más o menos nos guiaron de lo que él necesitaba y bueno, lo que se está haciendo es acompañar el proceso ese para que a él le sea más fácil la transición cuando vaya a Italia. Seguro, porque si no tiene, me imagino, digo yo, ¿no? La concentración, el trabajo de los profes siguiéndote es más difícil, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo siempre necesito, obviamente, tener a alguien al lado que me vaya indicando cómo se los trabajó bien. Entonces, bueno, es lo que recurría yo para empezar a hacer esta preparación ya que esto es una parte muy importante del año. Lo que no podemos ahora ganar en fuerza y en potencia en este momento no lo vamos a ganar más adelante. O sea, es ahora donde se concentra en todo lo que tiene que ver con lo muscular, con la fuerza, con la potencia para que después él pueda dedicarse solamente a pedalear. Seguro, la parte más específica la hace después, la hace con las mismas competencias, con los mismos circuitos que tiene. La parte más difícil ahora es la de fuerza, donde se corren riesgos también que más adelante no se pueden correr, así que bueno, a darle con todo eso. Seguro, y para cuidar también, me imagino, de las lecciones específicas de lo que es el ciclín. Sí, seguro. Ahora lo que estamos trabajando puntualmente es generar una mayor activación neural, se hace un poco de resistencia, pero no es específica porque él no hace en bici y en pista, pero sí lo hace, digamos, en bici acá adentro. Y lo que se hace es mucha prevención de lesiones para que no haya nada que no tenga que pasar. Seguro. Hugo, ¿qué significa para ustedes, para todo el equipo de trabajo del gimnasio? Estás vos también con Gaby, con la gente encargada del gimnasio. Tener un deportista de élite, porque hoy, Mauro, ya estamos hablando de una selección nacional aquí en nuestra ciudad y que pueda venir al gimnasio a desarrollar su actividad. La verdad que es un verdadero placer, es algo siempre muy particular. Lo bueno de tratar a personas como Mauro es que siempre le escapan a los libros, ellos están fuera de cualquier cosa que uno haya estudiado. Así que la verdad que es un verdadero placer y bueno, y es una responsabilidad muy grande también. Claro, por supuesto. Mauro tiene que estar impecable, si no, ustedes pueden ser los culpados. Sí, sí, lo más probable es que si hay algo mal, el error venga de nosotros y no de él, porque él tiene una genética, la verdad que impresionante. Y me voy dando cuenta, el otro día justo hablábamos de que no se pueden hacer test normal, porque la evolución de él es tan rápida que el test ya no es válido a la semana. Así que, bueno, también... Esto es un desafío, ¿verdad? Sí, me obliga a estudiar un poquito más de lo normal por las mañanas. Así que, bueno. Bueno, buenísimo. Eso significa también que para Hugo y para todo el equipo del trabajo, además de ser un desafío, debe ser un gran aprendizaje estar con vos, Mauro, que además tenés mucha experiencia también en preparación a nivel mundial, podemos decirlo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Yo creo que, bueno, siempre se va aprendiendo algo nuevo. Los primeros días comentaba con Gaby y con Hugo que, bueno, que estamos haciendo cosas que antes no habíamos hecho. Trabajos nuevos, estamos trabajando otros músculos que antes no estábamos trabajando. Y, bueno, yo creo que eso nos va a ayudar en el momento de la preparación final. Ahí va a prevalecer el trabajo que estuvimos haciendo. Y, bueno. Bueno, Hugo y Mauro, felicitaciones por el trabajo de ustedes. Ojalá que puedan tener una continuidad porque Mauro también necesita un equipo de trabajo en continuidad, ¿no? Ir pasando de un gimnasio a otro, de un profesor a otro. Me imagino que es muy importante también para él la confianza en el profe. Seguro. Digamos, hay algo que no está escrito en ningún lado que es cuánto uno puede conocer a la persona que entrena. Y lo otro que justo charlamos entre todos acá que a veces no se es consciente de que estamos entrenando a alguien que nos representa a todos. Aún cuando nadie lo conoce, nos representa a todos. Así que hay que estar agradecido por ahí de que él haya decidido realmente dedicarse de lleno a esta profesión y de tener a un argentino en tan alto nivel, digamos. Así que... Y además, bueno, un ejemplo para todos los deportistas y los chicos que recién comienzan y que por ahí, bueno, vos estás relacionado con otro deporte, no con el ciclismo, pero me imagino que la experiencia con él también se puede volcar a otros deportes. Sí, se puede volcar. Bueno, los dos tenemos la suerte de que yo ya tenía un número dos del país en triatlón. O sea que la parte de ciclismo... Sabido. Sí, no es tan nueva, pero ya te digo, lo que tiene que... Es el nivel lo que marca lo nuevo porque él, como le digo yo siempre en confianza, es como un animalito de Dios porque lo que él hace, la verdad que no es normal. No es normal, no está escrito. Así que, bueno, hay que meterle a eso, a lo nuevo. Seguro. Bueno, chicos, felicitaciones por el trabajo que están haciendo y seguramente nos encontramos antes de que te vayas para Italia para charlar un poquito, Mauro. Bueno, muchas gracias. Venía con plástica y llévate todos nuestros productos. Mangueras, botas de goma, correas, burletes, alfombras, seguridad industrial, indumentaria un bug. Con plástica, donde siempre hay más. Paso del Tigre Lo único que necesitas es olvidarte de todo. JDG Soluciones Eléctricas Aceptamos todas las tarjetas Promoción 10% contado efectivo Boulevard Roca 349 Nos vamos de este programa, como siempre, agradeciendo a todas las empresas que nos acompañan. A Mona Lisa que me luquea. En este caso me vine con un pantalón año 70, con patas de elefante, así todo psicodélico, realmente muy, muy lindo, de seda fría, con una camisita de gasa negra, para salir, para estar bien luqueados. Le agradecemos, como siempre, a la gente de Mona Lisa que me viste. A todos aquellos que hagan alguna disciplina, algún deporte y quieren que estemos con las cámaras del programa, se pueden comunicar a través de nuestro Facebook, www.veronicaelpolideportivo o a través de nuestro correo www.epolideportivoraf.com Este programa lo podés ver en sus repeticiones en cablevisión, los viernes a las 10 de la mañana o el sábado a las 19 horas y si no, también nos encontrás en nuestro canal de YouTube ponés mi nombre y apellido Verónica Eyman y podés ver este y los anteriores programas alguna notita que te interese lo podés encontrar allí. Como siempre le decimos Nos encontramos el miércoles que viene a las 23 por la pantalla de Somos Rafael.